De terror y otros demonios será este sin excusas. Yo soy Agustín Ortiz, bienvenido. Con 12 entregas la franquicia de Halloween se ha convertido en una de las más rentables de todos los tiempos. Nada más detrás de Viernes 13, que lleva 12, se ha convertido en un verdadero festín para los amantes del terror y sobre todo en una buena garantía para ganar dinero en cuanto a los estudios. Y precisamente se estrena esta semana Halloween, una película que pretende ser continuación de la original de 1978, dirigida por John Carpenter, que literalmente sentó las bases junto con la masacre de Texas para el llamado género del slasher, este asesino imparable que persigue generalmente adolescentes y jóvenes hasta llevarlos a la tumba. ¿Estará buena esta nueva versión de Halloween o nos ahorramos? Es lo que vamos a hablar a continuación. Dirigida por Mike Flanagan, esta nueva entrega de la franquicia de Halloween busca borrar las anteriores para colocarse como una secuela de la original. Aquí lo que vemos es que por enésima vez Mike Myers se escapa del manicomio para vengarse, en este caso, de Laurie Struth, aquella niñera interpretada por Jamie Lee Curtis de la realeza de Hollywood porque es hija nada más y nada menos que de Tony Curtis y de Janet O'League, esta mujer que fue asesinada por Stephen Bates en psicosis en la legendaria cena de la regadera. Y aquí vemos el cómo se reencuentran ellos después de tantos años. Dirigida por David Gordon Green, lo que podría parecer una muy mala idea porque ¿quién quiere una nueva versión de Halloween si ya con la original tenemos suficiente? Aquí lo que hace es reinventar la cinta y sobre todo reinventar la trama para situarla en estos tiempos del movimiento Me Too, convirtiéndose en una película de terror que en verdad es transgresora con respecto a su planteamiento, ya que la damisela en peligros lo deja de ser prácticamente de inmediato para volverse una heroína de acción badass tipo Sarah Connor y Ellen Ripley. Mientras que la original se inclinaba mucho del lado del suspenso, aquí se inclina un poco más del lado del gore, del lado de la sangre, sin por ello sacrificar una originalidad que precisamente suena raro por ser secuela, pero que aquí logran darle un nuevo giro, uno bastante fresco y que sobre todo necesitaba esta franquicia para llegar a una nueva generación. Mike Myers sigue siendo el mismo asesino imparable, sigue siendo la misma máquina de matar, sigue siendo este mismo niño dañado que en 1978 asesinó a dos adolescentes para ser cerrado en un manicomio. Lo que tenemos aquí es una cinta en la cual David Gordon Green muestra una maestría gloriosa a la hora de retratar el suspenso. Si es una cinta que tiene saltos, si es una cinta que sorprende y sobre todo es una cinta en la cual la cámara, pues más que ser un simple instrumento, nos hace ser testigos de la acción. Si me preguntan si es buena o mala, sí, es muy 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 buena. No es la original, pero es una gran recomendación para este fin de semana y una gran cinta de terror por sí sola. Si buscan compararla con la original, pues están viendo algo verdaderamente imposible, ya que la original es parte de este Olimpo, este Olimpo de grandes cintas de terror a la altura de El Exorcista, El Bebé Rosemary y Suspiria. Halloween de David Gordon Green, una gran cinta de terror que en estas fechas no deben de perderse. Y seguimos con el terror, pero ahora ya no tanto en cine sino en Netflix. Se estrenó esta semana la adaptación a la novela La Maldición de Hill House, novela que escribió en 1959 Shirley Jackson y una novela de casas embrujadas que nada más y nada menos que una autoridad como Stephen King en su libro Danza Macabra, en el cual hace un estudio sobre el terror y sus formas en la cultura pop. La considera la gran novela de terror de todos los tiempos. Shirley Jackson era una autora bastante atípica, ya que cuando murió fue en medio de rumores de satanismo, de que ella practicaba brujería y además encumbrada por una polémica que se cimbró, ya que ella publicó una historia en The New Yorker que se llamaba La Lotería, que tenía un giro de tuerca bastante escalofriante que no vamos a espoilear aquí porque pueden encontrar esta historia de manera muy fácil, pero que hizo que el New Yorker recibiera un récord de cartas de lectores que querían saber exactamente de qué trataba el cuento y exactamente de que les explicaran ese giro final. Suena bien como estoy vendiendo esta serie, ¿verdad? La Maldición de Hill House es una serie del director Mike Flanagan, este director que muchos conocimos por la película Hush, una de las grandes películas del terror contemporáneo, y que aquí lo que hace es narrar una historia familiar cargada de amor, odio y miedo. ¿De qué va más o menos? Quédate y ahorita lo vamos a descubrir. En 1992 la familia Crane se muda a una casa que es demasiado buena para ser cierta. Una mansión inmensa, aunque lúgubre, que lo que ellos no saben es que contiene una serie de fantasmas y una maldición que ha ido por los años de los años. Y es precisamente poco más de una década después que los hijos de este matrimonio regresan a esa casa para intentar desentrañar un misterio que los ha estado acosando durante el resto de sus vidas. Y es años después que los hijos del matrimonio regresan a esta casa, a esta casa que ahora saben que está maldita, para resolver un asunto que los ha acosado durante toda su vida. Aquí no tenemos una simple historia de terror, aquí no tenemos una simple serie. Una simple serie que se está colgando de esta rama en la cual la televisión está como descubriendo de nuevo el terror con American Horror Story y Black Mirror. Aquí lo que tenemos es terror en mayúsculas. Aquí tenemos una actuación formidable de Cardagullino y un Mike Flanagan en la dirección que nunca ha estado mejor y que se puede poner a la altura de grandes directores, en cuanto a técnica, como Brian De Palma. Una historia que abarca varios saltos en el tiempo, que abarca dos generaciones, que abarca rencor, que abarca amor, que abarca secretos familiares. Y una historia en verdad, les digo, aterradora. ¿No van a ver Vacaciones del Terror? ¿No van a ver una película como La Monja? Lo que van a ver aquí es terror con mayúsculas, que no es una adaptación fiel de la novela de Shirley Jackson, sino que le rinde un gran tributo al espíritu de esta mujer, que fue de las primeras que decidió que para asustar a la gente no era necesario mostrar el fantasma, sino irse por la cuestión de la atmósfera, que aquí está estupendamente bien lograda. Diez capítulos de solamente 40 a 71 minutos son los que integran esta primera temporada de La Maldición de Hill House, que en verdad es un deleite para todos los amantes del terror y que nos crea además, esto es más difícil, nuevos monstruos para asustarnos. La Maldición de Hill House es algo que los asustará, que los conmoverá y que al mismo tiempo se quedará en ustedes. Denle una oportunidad, sacrifiquen este fin de semana con su cobija favorita y déjense asustar por la obra de Mike Flanagan. Y si La Maldición de Hill House es la gran novela de terror ambientada en casas embrujadas, Casa Infernal de Richard Matheson, este escritor que Stephen King reconoce como su mentor y la figura que más influyó su ficción, es precisamente la segunda gran novela en casas embrujadas. Un escritor que aquí lo que toma es la intensidad que oculta Shirley Jackson en la primera obra y que precisamente fue adaptada en 1973 a cargo de John Hough y protagonizada por Roddy McDowell. Para nuestras recomendaciones en este mes de octubre tenemos otra gran cinta de casas embrujadas que es precisamente esta adaptación que les acabo de contar. ¿De qué va? Lo vamos a ver. De 1973, La Maldición de Hill House es un clásico oculto que está esperando a ser descubierta. Dirigida por John Hough y protagonizada por Roddy McDowell, lo que se narra aquí con esta elegancia que caracteriza el terror británico es la historia de un grupo de personas contratadas por un multimillonario para descubrir si hay vida después de la muerte. Este grupo lo integran dos médiums, uno mental y una física, así como un científico y su esposa. Ellos tienen que ir a la legendaria Casa Velasco, una casa inmensa en la cual hubieron rituales y situaciones terribles que han hecho que sea considerada el Everest de las casas embrujadas. Aquí tenemos una cinta que desde el principio impacta. Una cinta que no tiene sutilezas, que es ruidosa, que es estruendosa, con una atmósfera envidiable, en la cual se nos narra el descenso de un grupo de seres humanos inocentes hacia sus peores miedos. Esto motivado por la invisible figura de Emerick Velasco, dueño de la casa que lleva muchos años, pues se rumora que muerto porque nunca se encontró el cadáver y que al parecer sigue manteniendo los hilos firmes dentro de esta casa. Además del terror visual, tenemos un terror sonoro a cargo de la legendaria Delia Derbyshire, una de las grandes compositoras de todos los tiempos, una de las primeras mujeres que se atrevió a hacer música electrónica. De hecho, el tema de Doctor Who es de ella y antes del alcoholismo que acabó fulminando con su vida, se encargó de hacer ciertas bandas sonoras, siendo esta la más destacable, por lo sugestiva y además por la atmósfera que te crea solamente con el oído. La leyenda de Hell House es una cinta que literalmente echa todo por la borda. Es una cinta extrema, es una cinta que si bien se minimizó mucho el contenido sexual que contaba la novela de Richard Matheson en la cual se basa y que de hecho Richard Matheson escribe este guión, aquí lo que tenemos es una cinta que si bien disminuyó mucho la carga sexual, la carga erótica que mostraba la novela en la cual se basa y que precisamente Richard Matheson adaptó para esta cinta, un Roddy McDowell exquisito con una Pamela Franklin que aquí lo que hace es interpretar a prácticamente un cordero en medio de lobos. Esta es una cinta en la cual la atmósfera echa todo por la ventana, esta es una cinta desbordada, esta es una cinta en la cual las situaciones aterradoras se unen una a una sin nunca apilarse y nunca aturdir al espectador, sino que lo que se va creando es una especie de camino para un desenlace que muchos consideran fatal, otros consideran esperanzador, pero que no dejará indiferente a nadie. Y si les gusta el buen terror no se queden solamente con esta película, sino que busquen en los libros de usado Casa Infernal de Richard Matheson, la novela en la cual se basa esta película y que fue editado en español por la Factoría de Ideas hace unos años, estando descatalogado el mismo al irse a la quiebra esta editorial, pero que vale la pena en serio que dediquen un fin de semana, después de ver Hill House obviamente, a cazar este libro en varias librerías. La leyenda de Hill House o La Maldición de Hill House como se le conoce, es nuestra recomendación de terror para este mes de octubre. Una gran cinta de terror y una gran cinta de casas embrujadas. He's inside me. Even as I'm speaking to you, I can, I can feel him just waiting in there to take over. La casa trató de matar a mí. Me ha casi sucedido. No acepto esto. No acepto esto. Naked. Drunk. Fighting. Por favor, me voy a dar de aquí. Por favor. Esto es todo, esto es todo, esto es todo amigos. Nos vemos en el siguiente Sin Excusas. Estamos pendientes de sus comentarios por si tienen alguna película que quieran que recomendemos o que destrocemos. Yo soy Agustín Ortiz. Buen fin y buen feel. Gracias.